¿Soy lo suficientemente bueno como persona, o en realidad lograré llegar al reino celestial? Desde luego, no hay tal cosa como ser suficientemente bueno. Ninguno de nosotros podría jamás ganar o merecer nuestra salvación. Pero es normal preguntarnos si somos aceptables ante el Señor. Pensamos en silencio. No puedo hacer todas esas cosas, o nunca seré tan bueno como todas esas personas. Debemos dejar de compararnos con los demás. Nos torturamos inútilmente al competir y comparar. Erróneamente juzgamos nuestra autoestima según las cosas que tenemos o no tenemos, y por las opiniones de los demás. Si tenemos que comparar, comparemos cómo éramos en el pasado a cómo somos hoy, y aún, cómo queremos ser en el futuro. La única opinión que importa es lo que nuestro Padre Celestial piensa de nosotros. Por favor, pregúntele con sinceridad lo que Él piensa de ustedes. Todo lo que el Señor espera de nosotros es que lo intentemos, pero realmente tienen que intentarlo. Realmente intentarlo significa hacer lo mejor posible, reconocer en qué necesitamos mejorar, y luego volver a intentarlo. Al hacer eso una y otra vez, nos acercamos más al Señor, sentimos Su Espíritu aún más, y recibimos más de Su gracia o ayuda. La mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecadores. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación también es para los santos. La expiación nos proporciona ayuda para superar y evitar lo malo, y para hacer el bien y llegar a ser buenos. Si nos arrepentimos con sinceridad, Dios realmente nos perdonará, aun cuando hayamos cometido el mismo pecado una y otra vez. Como el élder Jeffrey R. Holland dijo, Por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, testificó que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no nos alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Eso no significa de ninguna manera que se apruebe el pecado, ya que siempre tiene consecuencias y siempre lastima, y hace daño al pecador y a aquellos que se han visto afectados por los pecados de él, y el arrepentimiento sincero nunca es fácil. Las respuestas a las preguntas, ¿Soy lo suficientemente bueno y lo lograré? Son, sí, van a ser lo suficientemente buenos, y sí, lo lograrán siempre y cuando sigan arrepintiéndose. El Dios del cielo no es un árbitro desalmado que busca excusas para sacarnos del juego. Él es nuestro Padre perfectamente amoroso, quien desea más que nada que todos sus hijos vuelvan a casa y vivan con Él en familia por siempre. Testificó que Dios vive y quiere que vayamos a casa. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Testificó que Dios vive con Él. Eso es su trabajo y su gloria.